Solitaria Que tiene una pena que le hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Música 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 La quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él